El contador público Leóncio Alfonso Morán Sánchez, presidente municipal de Colima. El licenciado Efraín Angulo Rodríguez, secretario de turismo del estado de Colima. El licenciado Walter Olden Buruchoa, secretario de fomento económico del estado de Colima. El ingeniero Sergio Agustín Morales Anguiano, secretario de desarrollo rural del estado de Colima. Y el licenciado Christian Meiner Stobar, secretario de administración y gestión pública del estado de Colima. Agradecemos y destacamos también la presencia de los presidentes de las cámaras empresariales, presidentes municipales, regidores, representantes de universidades, amigos de los medios de comunicación, a todos ustedes, señoras y señores, gracias por acompañarnos. A continuación escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo del contador público, Leóncio Alfonso Morán Sánchez, presidente municipal de Colima. Bien, buena tarde, buena tarde a todos. Ahora me toca dar la bienvenida, no venía preparado, pero ahorita nos preparamos. Primero que nada, saludar al señor gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, a Felipe Santana, amigo también de todos nosotros, al secretario de desarrollo económico, Walter Oldenburg, a Christian Meiner, al secretario de turismo, nuestro amigo y compañero de andanzas desde la llegada al ayuntamiento de Colima, Efraín Angulo. Saludar también a Agustín Morales, también que se encuentra aquí con nosotros, a Liceo Francisco Antonio Fernández, presidente de la Cámara Nacional de Industria Restaurantera y de Condimentos a nivel nacional, y por supuesto a Sergio Contreras, que fue con quien primero estuvimos en contacto, pues con este importante parte de la economía de Colima y del municipio en particular. Pues para el Ayuntamiento de Colima es un honor estar aquí esta tarde, reconocer en todos ustedes, pues realmente el motor de la economía de nuestro municipio, el motor de la economía de este Colima, y bueno, pues a nosotros nos toca solamente ser facilitadores, Felipe, ser aliado de todos ustedes, decirles que las puertas del Ayuntamiento de Colima y la forma de trabajar está precisamente para ser un apoyo, no ser un estorbo, que los gobiernos es lo que debemos de ser, acompañar, facilitar, y que de manera natural la economía del lugar donde estamos se desarrolle de la mejor manera. Por eso, a través de ustedes, a través tuyo, Felipe, y de quienes conforman esta Cámara y de las demás personalidades de otros organismos empresariales, ofrecerles y reconocer ese compromiso hacia Colima. Y bueno, pues en el gobierno del Estado, gobernador, reiterarle el compromiso que tenemos desde el Ayuntamiento de Colima, de trabajar en equipo, de sumar esfuerzos, que si algo hemos aprendido a lo largo de nuestro andar, que funciona mejor llevar las cosas en armonía, con respeto, con coordinación, y creo que las cosas pueden salir mejor. Al final, el camino sobre los intereses particulares de cada quien, pues está el interés de todos los ciudadanos. Así lo hemos reconocido desde el primer lugar, desde el primer día que llegamos a la presidencia municipal, y es el ánimo que nos llevará a seguirlo haciendo con los otros dos órdenes de gobierno, el gobierno federal y el gobierno estatal que usted representa. Por eso también hoy les tiendo nuevamente la mano y agradezco la coordinación que hemos tenido desde nuestra llegada al gobierno del Estado. Felicidades y felicitarlos a todos ustedes. Enhorabuena y que sea para bien este nuevo inicio de tu periodo como candidato. Y bueno, a quien sale hoy, agradecerte la confianza, agradecerte el acompañamiento, Sergio, y la amistad permanente desde donde me toca estar hoy en el Ayuntamiento, y seguramente pronto desde fuera ya vendiendo en el changarro, vendiendo lo que tengo que vender. Felicidades y enhorabuena a todos. Gracias. Gracias a todos. Pueden ocuparse. Escucharemos la intervención del arquitecto Sergio Contreras Ochoa, presidente saliente de la Canirac, Colima. Excelente tarde para todos y todos ustedes. Es un honor para mí dar estas palabras de agradecimiento rodeado de valiosos compañeros de cámara y especial de innumerables amigas y amigos que hicieron esta travesía un proceso de verdadero disfrute. Hoy, la industria restaurantera representa uno de los sectores de más crecimiento en nuestra entidad. Además de uno de los gremios más unidos en Colima, esto se debe a que todos los restauranteros compartimos una misión. Además de la visión que tuvo el gran aliado de Canirac, el gobernador del estado, licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, a quien agradezco su presencia. Si hay algo que reconozco, es la amistad de mi amigo Francisco Fernández Alonso, que ha sido un ejemplo de una persona que trabaja por la industria de todo el país y aparte que me brinda su amistad. Y no saben lo rico que fue platicar con él todo el camino y todo lo que te enseña y todo lo que te deja en Colima. Gracias, Presidente Nacional, por eso. De igual manera, agradezco a mi amigo, porque lo puedo decir así, a mi amigo Efraín Angulo, Secretario de Turismo, que la verdad, yo no esperaba tener un amigo más, digo que tengo muchos amigos, todos ustedes, pero la verdad, llegó trabajando con el gremio desde los primeros días, nos escuchó, desde los primeros días lo hemos visto trabajar, incansables sábados y domingos y todos los días de la semana por el bien del turismo de Colima. Gracias, Secretario. También, sin dejar de mencionar a un gran amigo, a Walter Oldenburg Ochoa, que fuimos, que caminamos juntos, él en la Canaco, yo en la Canirac y muchos momentos que pasamos en reuniones con nuestro gobernador y con varias autoridades para el bien de Colima. Te agradezco todo ese tiempo y ahora que estás en la Secretaría de Fomento Económico, sé que harás un buen trabajo por Colima. Y bueno, a nuestro alcalde, Leónzo Morán Sánchez, que también de Territorio a la Amistad y gracias por todo ese tiempo que nos has dejado participar contigo y en las manos de Felipe Santana seguiremos trabajando y en todo el Consejo de Canirac, siempre apoyando los buenos eventos de Colima y lo que tenemos que hacer por Colima. Bueno, gracias, Leónzo Morán. Bueno, y también tenemos a mi tocayo, a Agustín, que se llama Sergio Agustín, que siempre ha estado ahí, el Secretario de Desarrollo Rural, en el tiempo también que estuvo en EIFECOL, siempre apoyando a los restauranteros que estuvieron ahí representando en la Feria de Colima y siempre con esa amistad y con esa sencillez que se caracteriza. Tocayo, gracias por estar aquí. A nuestro Secretario, Christian Meiners, también, bienvenido. Y gracias también por todo el apoyo. Y pues esta es tu casa, Canirac es tu casa. Y bueno, a Felipe Santana, ¿qué puedo decir de Felipe? Un gran amigo, un gran trabajador, un incansable luchador por demostrar la gastronomía de Colima. En este discurso, como presidente saliente, debo reconocer a los afiliados que han apostado por una diversidad gastronómica que ha crecido un 600% en los últimos cinco años. A pesar de que la industria ha pasado por momentos difíciles, hemos superado las adversidades gracias al esfuerzo y colaboración de cada uno de ustedes. En la actualidad, vivimos momentos cruciales que implica acuerdos, unidad y apoyo a un liderazgo que nos representa, fortalecido por un consejo de todos los agremiados. Excelente tarde... Me equivoqué de hoja, ¿eh? Perdón. Ya saben que... Bueno... Sí... Digo, algo tiene que salir. Bueno, reconozco en ti, amigo Felipe Santana, a un hombre que ha sabido ganarse el respeto de todos los que hemos formado esta familia Canirac en esta nueva etapa en la que tú nos vas a liderar. Te ofrezco mi solidaridad, además de mi amistad. Te reitero, Felipe, que siempre contarás con mi apoyo en las labores de la Cámara. A todos los agremiados y los que ya estaban y a los que se fueron sumando, les agradezco su apoyo en todas las acciones e iniciativas que tuve oportunidad de realizar. Créanme, que me voy muy contento, satisfecho de lo que hemos logrado. Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de todos ustedes. Enhorabuena, felicidades, Felipe, y felicidades a toda la familia Canirac. Gracias. Pasaremos a la toma de protesta del Consejo para el periodo dos mil diecinueve dos mil veinte, el cual está integrado por Maestro Felipe de Jesús Santana Hinares, como presidente. Licenciado José Carlos Abomada Viveros, vicepresidente general. Maritza Farías Macías, vicepresidenta de afiliación. Licenciado Sergio Ochoa Rodríguez, secretario. Guillermo Santana Rodríguez, tesorero. Licenciado Juan Pablo Cárdenas Venegas, vocal. Licenciado Ramón Amesco González, vocal. Guillermo Jordán Lezama, vicepresidente de capacitación. Rodrigo Ramírez Vargas, vicepresidente comala. Ando Gair, Caro de la Rosa, vicepresidente Villa de Álvarez. Bernardo Raigosa Cervantes, vicepresidente de festivales gastronómicos. Gracias, gracias. Muy amable. Claudicio Tequillo Rodríguez, vicepresidente de festivales gastronómicos. Licenciado Francisco Salas Torres, vicepresidente de jóvenes emprendedores. Licenciado Federico Ramírez Vargas, vicepresidente de fomento económico. José Rentería Cubedo, enlace turístico. Ángeles Virgen García, vicepresidenta de mujeres restauranteras. Jesús Muñoz Novela, vicepresidente asesor. Carlos Hugo Chávez, rentería. Muestras Gastronómicas. Oscar Pimentel Castillo, fomento ferias y exposiciones. Beatriz Adriana Félix Salas, vicepresidenta de comunicación. Pablo Ariel González, relaciones comerciales. Alejandro Peña Andiano, enlace con el estado de Jalisco. Jerónimo Cárdenas, enlace con proveedores. Y Kevin Yair Pantojarevia, enlace universitario. Le pedimos respetuosamente al maestro José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del estado. tomar la protesta de ley. Muchas gracias, muy buenas tardes, saludo con mucho gusto y respeto a todas y todos los presentes. vamos a proceder a la toma de protesta. Y me dirijo a las ciudadanas y ciudadanos integrantes de la mesa directiva de la Canidad y Delegación Colima para este periodo que inicia 2019-2020. y les pregunto, ¿protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los lineamientos establecidos en esta Cámara, comprometiéndose en todo momento por el beneficio de la industria restaurantera y de sus agremiados, así como desempeñar sus encargos con honestidad, lealtad y profesionalismo? Si así lo hicieren, que sus agremiados se lo reconozcan y si no, que se los demanden. Muchas gracias, felicidades y enhorabuena. Pueden ocupar su lugar. A continuación, escucharemos el mensaje del maestro Felipe Santana Linares, presidente del Consejo 2019-2020 de la Canidad Colima. Creo que yo sí venía preparado. Tenía que... Ahí me echan porras, muchachos. Muy buenas tardes. Mi agradecimiento a todos ustedes por su compañía en este yate en especial para todos nosotros que es la gran familia Canidad. Gracias a mis amigos consejeros y vicepresidentes por estar aquí y por hacer fuerte este evento y por hacer siempre fuerte la restaurantería de Colima. Saludo con efecto al gobernador del Estado y al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restauranteras y Alimentos Conalimentados. Gobernador, muchas gracias por acompañarnos. Presidente, gracias por estar siempre en nuestros eventos. Mi saludo respetuoso también para el presidente municipal, Leoncio Morán. Gracias por su inmenso apoyo. Gracias por siempre tenernos conscientes ahí, conscientes y chiqueados en el orientamiento. Saludo también con mucho afecto a los secretarios que nos acompañan. A nuestro amigo Walter, a nuestro amigo Cristian, a nuestro amigo Sergio, Sergio Guti, a nuestro amigo Efraín. Checo, ahorita vamos contigo. Mi saludo respetuoso también para los funcionarios y autoridades que nos acompañan, para el sector emprendedor de la entidad y para los invitados especiales. Muchas, muchas gracias por hacer siempre grande la familia Canirac. Por supuesto, mi abrazo fraternal para compañeros y compañeras Canirac que no pueden asistir. Señores y señores, la gastronomía es más que un tema de empresa, es también un espacio de vinculación con la historia, la cultura y el arte. La cocina es una expresión sincera de la sociedad, de sus anhelos, de sus posibilidades, de su motivación y obviamente de su celebración. El día de hoy, un día muy especial para nuestra familia, como así es muy repetitorio nuestro discurso, la familia Canirac. Estamos aquí presentes para festejar nuestra toma de protesta. Es para mí un gran honor y una responsabilidad asumir este puesto. Lo hago con mucho gusto y con mucho compromiso y sé, reitero, que se requiere de mucho esfuerzo. Que no es una persona lo que lo hace, sino un gran equipo de trabajo como es el que lo hemos hecho a través de muchos años. Sé que cuento con el respaldo de todos ustedes, mis integrantes, mi sector. Obviamente cuento con todo el apoyo de mi mesa directiva. Daremos lo mejor de nosotros mismos, estoy seguro, para poner aún más en alto el nombre de Canirac. Todo esto, compañeros, lo haremos trabajando unidos. La unidad es lo que nos representa. La unidad es lo que nos hace fuertes. Los invito a que cada uno de nosotros aporte su talento, conocimiento, pasión, experiencia, visión, por algo que nos tiene aquí reunidos y que es una palabra que usamos mucho, que es servir. Todo esto por un mejor Colima. Si me lo permiten, quiero dedicarle un espacio de este speech a alguien que ha sido un pilar en nuestra cámara, alguien que dejó un antes y un después de Canirac. Arquitecto y amigo Sergio Contreras Ochoa. Reconozco y agradezco toda tu voluntad en estos tres años. Gracias por tu tiempo, tu entrega, por tu dirección, por tus, no quiero decir regaños, que así fueron, por tu visión de hacer dónde llevar a Canirac. Tienes un espacio muy especial en nosotros. Esta cámara te va a estar siempre agradecida. Creemos que hay un antes y un después. No por menospreciar a los que estuvieron antes, pero todos han sido parte importante. Tu visión fue muy importante para lo que hoy se está consolidando. Amigos y compañeras, muchas gracias por darme su confianza. Sabemos, por supuesto, que no estamos solos en este esfuerzo. Agradezco de nueva cuenta a nuestro presidente nacional, Francisco Fernández, por la gran confianza que nos ha mostrado, por el gran apoyo que le ha dado siempre a Colima y por tenernos siempre presentes en los eventos nacionales. Somos referente de la administración. Somos la delegación de la cual se expresan siempre muy bien. Gracias por ahí a nuestra directora de Cámara, Margarita, que siempre ha hecho muy bien su labor y se presume nacionalmente. gracias Fernández. Gracias, Fernández, como así le decimos a sus amigos. Gracias por tener un liderazgo directo. Estoy seguro que esos granitos de arena van a ser castillos fuertes. Agradezco el apoyo de nuestro amigo secretario, que siempre ha sido un gran aliado del sector desde el día uno, aún así cuando teníamos algunos que veres. Mi reconocimiento por tu harta labor, Efraín, y has contribuido con el desarrollo de los negocios. En los negocios son que veres. No se pongan colorados, secretario. Ya me las cobré todas. Mi reconocimiento, secretario, en verdad, ha sido un gran, un gran estandarte de la candidata. Señor gobernador, muchas gracias por darle la importancia que merece al sector turismo la gastronomía. Gracias, porque siempre hemos encontrado en usted un aliado. En especial quiero agradecer a mi esposa Lali y a mi hijo Felipín, que están chiquitos ahí. Agradezco que tanto tiempo que le dedico a la cámara y a los negocios siempre están ahí para apoyarlos. Agradezco también a mi madre, la que me enseñó a trabajar, que tengo la dicha y la fortuna que hoy me acompañan. Siempre me enseñó con su esfuerzo. A mis hermanos, que son grandes aliados en esta nueva comienda que nos toca y en todo lo que hemos hecho. Familia Caridad, demás amigos, muchísimas, muchísimas gracias. ¡Aplausos! Escucharemos el mensaje del licenciado Francisco Antonio Fernández Alonso, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. No, no habrá más revelaciones. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Licenciado José Ignacio, Peralta Sánchez, es un honor que nos acompañe. Es un honor porque la Candelarac se siente acogida por ustedes, se encuentra, se siente siempre contenta que nos acompañe a todos sus eventos. Es un honor para nosotros. Contador Leonzo Alfonso Morán, presidente municipal de Colima, es un honor que nos acompañe. Muchas gracias por la bienvenida. Arquitecto Sergio Contreras, amigo querido, muchas gracias por tu gestión, tu potencial de gestión. Felipe, igual bienvenido. Nuestro amigo secretario Efraín, muchas gracias. Acompañeros de presidio en todos, muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto, saludo a nuestro comité directivo de la Candelaraca aquí en Colima y, por supuesto, a los presidentes de otras delegaciones que nos acompañan. Zacatecas, Guadalajara, muchas gracias. Siempre es un honor que nos acompañe. Francisco, por aquí está nuestro nuevo presidente de la Candelaraca en Manzanillo. También, muchas gracias por acompañarnos. Como repetidas ocasiones, Felipe comentaba, es una gran familia y así nos sentimos. Y por eso siempre tratamos de darles el lugar a todos tus amigos, a todas las personas que nos acompañan. Porque la fortaleza proviene de esa unidad, la fortaleza de esta Cámara proviene de esa amistad, donde desinteresadamente trabajamos por un sector. Me alegro de estar nuevamente en Colima y reitero mi reconocimiento a los colimenses por su cálida hospitalidad que tanto agradecemos. Quienes venimos a visitar a este hermoso estado de clara vocación turística por los innumerables atractivos con los que cuenta. Prueba contundente es el lugar de esta bella hacienda de Chiapas en la que hoy nos encontramos y que engalana este solemne acto de toma de protesta. En este bello estado, y solo por mencionar algunos atractivos, encontramos atractivos para el turismo de aventura, de negocios, de cultura, de pesca, de relajación y por supuesto el turismo gastronómico. Hoy no se puede hablar de México sin mencionar a su internacionalmente reconocida gastronomía, condotada por su creatividad, calidad y calidez humana, que se destaca como uno de los mejores del mundo. Somos la cara amiga y amable que le da colorido y sabor a la experiencia de sentarse alrededor de una mesa. Somos un sólido pilar para el turismo, donde cuatro de cada diez empleados generados por el mismo corresponden a la gente que trabaja en un restaurante y donde nuestros platillos y bebidas encantan y sirven de pretexto para que nuestros visitantes nacionales e internacionales nos visiten. El turismo gastronómico crece de manera exponencial y se realizan cientos de festivales culinarios a lo largo y a lo ancho del país. En Colima, la industria restaurantera está dando mucho de qué hablar, porque confluyen el notable liderazgo de pujantes empresarios restauranteros con la vigorosa presencia de un gobierno amigo que genera certidumbre y confianza. Son elementos insustituibles para el crecimiento de la actividad económica. Hacemos el compromiso por ello de trabajar de la mano por el bien de la comunidad colimense, por lo que nos comprometemos a establecer un programa de capacitación que profesionalice a quienes trabajan en esta actividad y a mejorar nuestras prácticas de servicio y de higiene. La industria restaurantera es un pilar para la economía de nuestro país, no sólo por el empleo que genera, más de un millón setecientos mil mexicanos nos dedicamos a esta actividad, sino por nuestra presencia en el diario acontecer. Alrededor de una mesa se fortalece la familia, se inician o se consolidan amistades, se cierran compromisos, se festeja la vida. Hoy nos encontramos para despedir a un entrañable líder y amigo, Sergio Contreras, al quien despedimos con el cariño y el reconocimiento de las setenta y seis delegaciones que integran a la Candidaca en todo el país. Y por supuesto, le doy la bienvenida en nombre de la Candidaca Nacional a Felipe de Jesús Santana. Y les deseo mucho éxito a ustedes y a los integrantes de este comité directivo. Muchas gracias. Escucharemos el mensaje del maestro José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado. Gracias, muy buenas tardes. Queda claro que estamos en Carirac. Yo desde que entré me recibieron con un tequila y eso pues es la clara muestra de que estamos en una cámara empresarial muy especial. El martes vamos a estar con los de CEMIC, a ver si me reciben con un tequila también. Felicidades también de antemano, Carlos. Pues saludo con mucho gusto y respeto a todos los presentes. Felicito a la mesa directiva que el día de hoy está tomando protesta de manera especial a su presidente Felipe Santana, de quien pues escuchamos su mensaje y vemos con mucha claridad ese ímpetu de que la cámara siga creciendo, que la evolución histórica que ha venido desarrollándose se fortalezca en beneficio de este gremio tan importante. Le doy la más cordial de las bienvenidas a Colima, al presidente nacional de la Canirac, a Francisco Fernández Alonso. Lo felicito por ese trabajo que hace en todo el país, fortaleciendo una industria que es muy importante. Por muchas razones, las cadenas productivas que se generan son muy amplias. Es una industria que impacta no solamente en el turismo, en la convivencia familiar. Por supuesto, en la parte ejecutiva hay muchos negocios que se hacen, que se cierran, que se construyen en un buen restaurante. Y por lo tanto, crear estos ambientes pues se vuelve parte fundamental de nuestra vida cotidiana. Así que, presidente, bienvenido. Ayer estuvieron en Manzanillo. También felicito a quienes el día de ayer asumen la responsabilidad de Canirac en la delegación Manzanillo. Lamentablemente, por agenda no pude estar ayer. Y agradezco que el día de hoy me hayan esperado para poder sí estar presente, por lo menos en uno de los dos eventos. No quería perdérmelos. Muchísimas gracias. Saludo al presidente saliente de la Canirac, a Sergio Contreras, también un buen amigo. Y le reconozco esa coordinación, esa colaboración, ese acompañamiento, siempre a favor de este gremio tan importante. Creo que se ha trabajado muy bien en los últimos años. Y esperamos también hacia adelante con Felipe que continúe esta tendencia de fortalecimiento de la Cámara. Al presidente municipal, a León Somorán, le agradezco sus palabras. También la colaboración, el trabajo en equipo. Y lo felicito porque recientemente estuvimos en el Sabor Fest, que a mí me tocó estar rápidamente también en la inauguración. Fue tres días o cuatro días. Sin embargo, lo que me platica es que ha sido un éxito. Que quienes han tenido presencia en otros eventos de esta naturaleza a nivel nacional, sobre todo las empresas vitivinícolas, se expresan muy bien del evento aquí en Colima. Y esto pues habla bien de todos. Es decir, no solamente de la autoridad que es capaz de organizar un evento de estos, sino de los que participan en él, que lo hacen con mucho entusiasmo. Y de la población en general que acoge un evento de esta naturaleza y acude, por supuesto, a disfrutar de nuestra gastronomía. A los secretarios de la Administración Pública Estatal que aquí nos acompañan, los saludo con mucho gusto. Y no es una coincidencia que haya muchos secretarios, es por la versatilidad precisamente de la Cámara. La Secretaría de Desarrollo Rural, pues es una secretaría en donde se producen muchos ingredientes que finalmente forman parte de nuestra gastronomía. El turismo, por supuesto, fomento económico, administración. En fin, les agradezco que estén aquí para que se manifieste con mucha claridad el compromiso que tenemos como Cámara, perdón, como Gobierno con la Cámara y que sigamos trabajando en colaboración. Pues yo solamente quiero hacer un comentario de compromiso para el fortalecimiento de la Cámara. Nuestra tarea, como lo decía el presidente municipal, es facilitar que un sector empresarial, una industria pueda crecer y que el diseño de las políticas públicas vayan precisamente encaminadas en esa dirección. Creo que la Canirac trae una tendencia extraordinaria y nuestro compromiso es apoyar precisamente esa dinámica. Así que yo te felicito, Felipe, vamos a estar muy al pendiente. Por supuesto, aquí están los secretarios de primera mano, pero también la puerta mía como gobernador estará siempre abierta para que podamos ir analizando la evolución de este sector y podamos seguir contribuyendo desde el Gobierno del Estado a su fortalecimiento. Creo que en los 10 municipios se tienen fortalezas importantes. La delegación de Manzanillo y de Colima estarán enfocados precisamente en lo que vienen siendo las zonas urbanas más importantes, pero tenemos una enorme diversidad en todo el Estado que debemos aprovechar, que debemos explotar y que debemos conocer ese potencial. Así que pues yo los felicito. Aquí está prácticamente la muestra más clara de quienes están participando en esta industria, restaurantera, productora de alimentos, etc. Y bueno, pues es parte de nuestra vida cotidiana. Cuando hemos tenido la oportunidad de vivir fuera del país, se extraña mucho la comida mexicana. Pero cuando también hemos tenido la oportunidad de vivir fuera de Colima, en otro lugar del país, se extraña mucho la comida colimense. Así que los felicito por preservar esta gran tradición y que siga esto siendo un signo de fortalecimiento para la gran familia colimense. Muchas gracias y muchas felicidades. Aplausos 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 Bueno amigos de Archivo Digital, con esto concluimos esta... Invitamos a los integrantes del comité a pasar al frente para la toma de foto oficial con nuestro gobernador, nuestro presidente nacional, aquí en Colima, encabezada por Felipe Jesús Santana Linares. Continuamos con la cobertura informativa a Archivo Digital.